Muchos gobiernos nos hemos pasado la vida haciendo caravana con sombrero ajeno. Es decir, muchos gobiernos nos hemos pasado vanagloriándonos de logros que no nos pertenecen. Perdón, esto no debe ser así. Obras como el Corredor Palaco, el Boulevard Costero o la moderna Garita, el Chaparral, son hechas con su dinero. El día que un gobernante haga un puente con la lana de su bolsa, entonces sí, háganle un monumento. Abra sus ojos. Todos los gobiernos existimos para usted. Gobierno del Estado de Baja California El día miércoles 3 de abril, alrededor de las 22 horas, en lo que es la calle Artículo 123 de la Colonia Obrera Primera Sección, en la Delegación San Antonio de los Buenos, reportaron a una persona sin vida a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta, color gris, modelo 2003. Dicha persona fue identificada por la Procuraduría como el joven Jorge Alejandro Medina Ortiz. Tenía varias lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. En el lugar fueron procesados siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros y dos deformados. Y de igual forma también fue ubicada cuadras posteriores una camioneta involucrada, que es una GMS Jimmy dorado con placas de California. Y bueno, en base a la situación, la Procuraduría, a través de la unidad de homicidios violentos, logró identificar e entrevistar a algunos testigos. En este caso, al joven lo acompañaba una pareja sentimental, y en base a otros testigos es que se logró armar, ¿verdad?, esta carpeta de investigación, este expediente, afortunadamente la policía logró asegurar al hoy detenido, que vamos a presentar, José Iván Jiménez Méndez, alias El Chulo, alias El Chore. Este sujeto, con antecedentes de haber sido policía municipal en el estado de Oaxaca, dentro de los periodos 2001-2002, y con varios antecedentes por robo con violencia, portación de arma de fuego, robo a casa habitación, y daños en propiedad género intencional. Esta persona fue arraigada, decretada un arraigo, conseguido hasta por ocho días, y el día de hoy se obtiene un mandamiento judicial. El móvil, en base a las propias entrevistas, en base a un arma de fuego que fue localizada, la cual participó en este crimen, que dicho está de paso, está relacionada con tres homicidios más, aquí en la ciudad de Tijuana, en lo que va del año. Está el fiscal, en estos momentos, ejercitando acción penal por el resto de los expedientes. El móvil fue el tema que viene a ver, volvemos a reiterar, el narcominodeo. El joven tiene una deuda, y es un tema relacionado con un grupo, en este caso relacionado con el agente del Atlante. ¿Sabe de qué se le acuse? En su declaración, como su derecho constitucional, se reserva, y más sin embargo, hay un testimonio, hay una persona que estuvo junto con su pareja el día que lo ultimaron, varias personas más, hay pruebas periciales, hay balística, que incriminan a este sujeto. Entonces, no solamente la confesión, dicho está de paso, quedó atrás como la reina de las pruebas, tenemos la circunstancial y muchas pruebas científicas que estamos explotando para la integración verdadera, y que en un juzgado no se retracten, verdad, en que fui coaccionado para rendir mi declaración. Tenemos alrededor de seis personas en estos momentos arraigadas en nuestras instalaciones, relacionadas con homicidios del presente año, solamente aquí en Tijuana, próximas a ser determinadas por el Ministerio Público y remitidas ante un juez y al cerezo local. En Tijuana, hasta el momento, lo que va del año, llevamos 45 actas que se han ejercitado acción penal, 45 expedientes, de los cuales son un aproximado de 68 personas internadas ya en el cerezo. De estas 68 personas, reitero, el 70-80% tiene que ver con el trasiego de drogas, es una naturaleza, están los expedientes, no es invención de la Procuraduría, están las declaraciones cuando tenemos a estas personas en los testimonios, mi familiar o la persona que ejecuté, pues se dedicaba a eso, al trasiego de drogas. Y no hablo de grandes cargamentos, hablo de pocas dosis, hablo de narcomenodeo. El resto son eventos desafortunados que hemos tenido en Tijuana, en el Estado, que tienen que ver con violencia intrafamiliar, algún delito emergente como los robos, pero la mayor parte es el tema que tiene que ver con el microtráfico.